El pasado siempre vuelve, y si no que se lo digan a Ortega Cano, que esta semana ha recibido los objetos de Rocío Jurado que su hija Rocío Carrasco enviaba al torero como parte de la segunda temporada del documental que se estrenará próximamente. Muchas gracias, buenas noches. Están en mi casa, ya las... ¿Ya las tiene? Sí. ¿Y las ha podido abrir? Estamos en ello. Pues van a ser recuerdos muy bonitos, ¿no? Gracias. Venga, gracias, muy amable. Los hechos que se producen después de que el camión que portaba los objetos tuviese que dar la vuelta porque Ortega no quería que la producción del programa grabase la descarga. Además, Rocío Carrasco también anunciaba que enviaría a sus hermanos Gloria Camila y José Fernando recuerdos de su infancia como cuadros, ropa, zapatillas o un cuaderno de dibujos. La nueva temporada del documental sobre Rocío Carrasco dará mucho que hablar, pero igual supone el punto de inflexión en su relación con la familia y la reconciliación definitiva.